Hoy ha sido un día muy cansado Ya tengo mucha hambre No te preocupes, ahorita ya mero va a estar el café Lo bueno es que ya tenemos un nuevo integrante en la familia que nos va a ayudar Sí, pero no crees que ya nos estamos tardando en ponerle un nombre Tienes razón ¿Cómo quieres que se llame? Como tu abuelito Como tu papá ¿Qué te parece si le ponemos Juan como mi abuelito? Juan Así que se llame entonces Ok Juan Juan euros La piso tarde y hace mucho frío, ¿cómo está el niño? Pues está llorando mucho y me siento muy cansada Pues ahorita te adelantas allá en el llano, en lo que apuntas unas leñas tú vas prendiendo la lumbre ¿Es tarde? ¿No me esperas en donde te dices? Sí, está bien No me esperas en donde te dices Parece que fue un venado No traje mi escopeta Ahorita veo cómo lo caso No traje mi escopeta Ya se tardó mucho tu papá que le habrá pasado Quedó de traer la leña y llegar rápido pero ya se tardó mucho Me asustaste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me tenías muy preocupada, tardaste mucho ¿Y ese machete? ¿Y ese machete? ¿Y ese machete de dónde lo sacaste? No lo tenías ese rato ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás enojado? ¿Y la leña dónde está? Ya se me va a acabar Ven Ven Ay, hueles bien feo, hueles a azufre Ya duérmete Ya duérmete Vídeo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.